La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos. Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959. Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe. Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano. Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe. ¿Puedo preguntar algún asistente económico? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina